Bogotá fue la ciudad del país que más se registró matrimonios civiles el año pasado, de acuerdo con un estudio de la Superintendencia de Notariado y Registro. El estudio también indica que la capital del país también lidera el ranking con más casos de divorcio. Ella es Karim Banegas, una costeña radicada en Bogotá. Hace dos años decidió divorciarse después de cinco años de matrimonio. Un noviazgo muy corto, fue una relación que empezó por internet. De pronto, a medida de eso, de repente fue eso la causante principal, no nos conocimos bien. Y yo empecé a sentir que se me acabó el amor. Aunque ya está segura que no siente nada por él, lo recuerda con afecto. Excelente, excelente hombre, excelente persona, buen esposo, buen papá. A diferencia de Karim, Ana Salazar lleva 52 años de casada. Porque no saben vivir. Por cualquier pelea se van separando y se van dejando a los hijos tirados. Pero, ¿qué está llevando a las parejas a divorciarse? Se casan muy jóvenes y, pues bueno, se cansan a sí mismos muy rápido. Al comienzo, muy bien todo. Y cualquier detallito, entonces ya comienzan las peleas. De acuerdo con la Superintendencia de Notariado y Registro, En Bogotá, los divorcios pasaron en 2016 de 5.770 a 5.463 en 2017. En el caso de los matrimonios, en la misma ciudad también se presenta una disminución. En 2016 se casaron por lo civil 11.148 parejas y en 2017 10.543. Por su parte, en el país, en el 2017, más de 56.000 parejas se casaron, Mientras que otras 22.000 se divorciaron. Por ahora, Karim, con su nuevo amor, tiene ya planes establecidos. Realmente estoy con una persona que quiero y con la que me gustaría seguir compartiendo y más adelante, pues de pronto sí poder llegar a formar algo.